Hola, hola, bienvenidos todos a este increíble programa Aquí te Entrenas. Mi nombre es Valentina y hoy estaré acompañándolos en esta increíble rutina que realizaremos de acá. Consiste glúteo, abdomen y piernas. Estoy acá con mis compañeros Mateo y Simón y vamos a empezar de una con toda esta rutina. Listo. Antes de iniciar, recuerden, siempre empieza donde estés, utiliza lo que tienes y con el ánimo siempre. Listo. Para esta rutina vamos a hacer un circuito. Vamos a realizar primero la rutina de glúteo, abdomen y terminamos con pierna. Vamos a hacerlo seguido. Listo. Recuerden, vamos a hacer de a 15 a 20 repeticiones por cada ejercicio. Listo. Vamos a iniciar con un calentamiento. Vamos a iniciar con toques laterales. Muy bien. Vamos a ir moviendo los brazos. Excelente. Ahora, flexión de codo. Excelente. Muy bien. Ahora, rodilla. Bien esa rodilla al pecho. Importante. Desde el inicio, la respiración. Inhala. Exhala. Excelente. Ahora doble. Rodilla doble. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a llevar talón a glúteo con el balanceo. Muy bien. Recuerden, vamos a calentar bien toda la zona core. Consiste en el glúteo, abdomen, pierna. Listo. Ahora, semiflexionamos un poco las piernas, abrimos un poco más a los anchos de los hombros y vamos a hacer una pequeña rotación. Muy bien. Excelente. Ahora, flexión y extensión de tronco. Muy bien. Excelente. Buena respiración. Muy bien. Ahora, aquí, vamos a hacer un círculo bien grande con la cadera. Hacia al lado. Muy bien. Respiramos. Excelente. Hacia el otro lado. Muy bien. Ahora, acá, corticas. Flexión de rodilla. Muy bien. Excelente. Cambio la otra rodilla. Excelente. Ahora, vamos a hacer cadera interna y externa con ambas piernas. Muy bien. Vamos a calentar súper bien esa cadera. Vamos. Muy bien. Excelente. Listo. Vamos a activar un poquito. Vamos a hacer un pequeño skipping. Muy bien. Siempre las manos moviéndose. No las dejamos quietas. Excelente. Ahora, skipping rodilla. Skipping rodilla. Vamos. Constantemente la respiración. Excelente. Ahora, talón interno. Vamos. Con el pequeño brinquito. Excelente. Muy bien. Ahora, atrás. Talón atrás. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Ahora sí, vamos a empezar con este circuito. Vamos a hacer tres ejercicios. Vamos a ir por la colchoneta. Si no tenemos colchoneta, vamos a ir por un toallón. Listo. Vamos a utilizar una pequeña mancuerna. No nos preocupemos. Si no tenemos mancuerna, unas botellitas de agua o libras de arroz o lo que tengamos en la casa. Listo. Cero excusas. Muy bien. Vamos a realizar el primer ejercicio. Vamos a poner en cestupedia en cuatro. Listo. Vamos a poner la mancuerna o la botellita de agua sobre el plantar de la pierna. Listo. Vamos a apretar bien de que no se nos caiga. Y vamos a hacer una aducción. Cadera al lado. Listo. Mirada al frente. Siempre mirada al frente. Espalda bien derecha. Listo. Ese es el primer ejercicio. Vamos a hacer 15 repeticiones por cada lado. Listo. Vamos a iniciar. El primero. Vamos. Respiramos. Y cuento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Última. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahora cambiamos. Ponemos la mancuerna hacia el otro lado. La botellita de agua. Y el mismo movimiento. Listo. Acuérdense. Mira siempre al frente. Y quince. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Que se sienta. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Última. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. El descanso que vamos a hacer para relajar el glúteo. Vamos a pasar ahora al abdomen. Muy bien. Nos vamos a acostar. Boca arriba. Y vamos a realizar este movimiento. Rodillas flexionadas. Estiramos una pierna y subimos a tocar puntas. Estiramos la pierna y ambas piernas. Listo. Y ambas manos. Quince también por cada lado. Muy bien. Vamos a iniciar. De una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Última. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahora cambio el otro lado. Vamos. Lo mismo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Última. Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Se sintió. Excelente. Ahora vamos a pasar para la pierna. Nos ponemos de pie. Y vamos ahora a realizar la rutina de pierna. Nos vamos a enfocar en la parte interna de la pierna. Listo. Vamos a abrir las piernas un poco más a los anchos de los hombros. Diez centímetros. Las puntas las giramos un poco. Que miren hacia afuera. Espalda. Posición totalmente derecha. Y vamos a bajar. Arriba. Extendemos de toda la rodilla. Y abajo. Listo. Ese es el movimiento. Sacamos pecho. Espalda bien derecha. Y las mismas quince. Listo. Vamos a iniciar. Una. Dos. Tres. Respiración. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Diez. Excelente. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Relajamos. Este circuito lo vamos a realizar dos veces. Vamos a descansar quince segundos. Y iniciamos. Listo. Acuérdense. El primero es de glúteo. La pierna flexionada. Y hacemos aducción. Listo. Nos volvemos en la posición. Vamos a iniciar. Y de nuevo. Iniciamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos muchachos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente pierna. Las mismas quince. Muy bien. Vamos. Excelente. Y vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Soltamos la mancuerna y pasamos de nuevamente al abdomen. Vamos. Acuérdense. La pierna de arriba totalmente estirada y está de apoyo flexionada. Vamos. Primeras quince. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Últimas quince. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Excelente. Nos ponemos de pie y vamos a realizar de nuevo sumo para los aductores. ¿Listo? Acuérdense en la posición. Abrimos las piernas más ancho que los hombros, puntas mirando hacia afuera y vamos. Espalda bien derecha. Primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Última cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Relajamos. Ahora vamos a pasar a otros tres ejercicios. Lo mismo. Dos circuitos, dos series. ¿Listo? Vamos a iniciar con glúteo. Voy a voltear la colchoneta para que me puedan ver bien. Listo. El primero. Nos vamos a acostar lateralmente en esta posición. Ponemos la mano sobre la cabeza y rodillas flexionadas y esta de arriba vamos a hacer la abducción. Listo. Abrimos y cerramos. Listo. Las mismas quince. Listo. En ambas piernas. Muy bien. Vamos a iniciar. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora vamos hacia el otro lado. Vamos, muchachos. Y vamos. Iniciamos de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Última cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. El descanso va a ser, vamos a pasar al abdomen. Listo. De nuevo, boca arriba y vamos a cruzar los brazos, rodillas flexionadas y solo vamos a subir las dorsales. Listo. Al subir, botamos el aire. Listo. Es este movimiento. Listo. Las quince. Y vamos. Iniciemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, muy bien. Descansamos. Nos volvemos a poner de pie. De nuevo, otro ejercicio para la parte interna de la pierna. La misma posición de ahorita. Abrimos las piernas. Puntas las giramos un poco. Esta vez vamos a bajar el glúteo y desde acá vamos a hacer cortas. Listo. No vamos a hacer del todo la extensión. Acá, corta. Listo. Las mismas quince. Vamos, muchachos. Iniciemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Relajamos. Quince segunditos para que iniciemos de nuevo las otras series, segunda serie. Muy bien. Muchachos. Nos ponemos en posición lateral. Iniciamos con glúteo. Vamos. Primer lado. Vamos. Excelente. Flexionamos bien. Y vamos. Iniciamos. Primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Excelente. Ocho. Así es. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Excelente. Vamos a hacer el otro lado. Vamos. Muy bien. Vamos. Iniciemos. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Excelente. De nuevo. Pasamos al abdomen. Acuérdense. Crunch básico. Manos cruzadas. Y vamos, muchachos. Iniciemos. Una. Muy bien. Dos. Excelente. Tres. La respiración. La respiración. Cuatro. Cinco. Seis. Excelente. Ocho. Nueve. Muy bien. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Ahora vamos a pasar. Asumo. Vamos. Abrimos las piernas. Y vamos. Cortas. Abajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Descansamos. Para que iniciemos. Y los otros ejercicios. Otros tres. Sencillos. Básicos. Listo. Vamos a relajar. Y el primero. Para el glúteo. Nos vamos a acostar. Boca arriba. Vamos a coger la mancuerna o la botellita de agua. Y vamos a posicionar la mancuerna sobre la pelvis. Rodillas flexionadas. Y solo vamos a levantar la pelvis. Listo. Acá arriba. Bajamos. Ojo. Sin que el glúteo toque la colchoneta. Listo. Este movimiento. Al subir. Vamos a contraer. Apretar el glúteo. Listo. Vamos con las quince. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 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 Catorce. Quince. Muy bien. Ponemos la mancuerna a un lado. Y aquí mismo en esta posición vamos a hacer abdomen. Listo. Las manos acá al lado de la cabeza. Subimos las piernas flexionadas. Y codo. Toca rodilla contraria. Entonces. Una. Dos. Tres. Listo. Este movimiento. Las quince. Vamos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. De nuevo nos ponemos de pie. Ahora vamos a realizar otro ejercicio para la parte interna de la pierna. Y la misma posición. Esta vez glúteo abajo. Lo más abajo que podamos. Listo. No pasa nada. Y vamos a elevar talón. Listo. Este movimiento sencillo. Fácil. Listo. Las cuento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Subimos. Muy bien. Quince segundos para hacer la última. Listo. Nos queda muy poco de esta increíble rutina para que hagamos un buen estiramiento. Listo. Y vamos muchachos. De nuevo a la colchoneta. Listo. Y en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos por ese glúteo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Ahora vamos a pasar de nuevo al abdomen. Bicicleta. Listo. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Once. Doce. Trece. Catorce. Última. Muy bien. Descanso. Vamos. Descanso. Es mientras pasamos al otro ejercicio. Lo último. Vamos. Para que estiremos. Glúteo bien abajo. Espalda derecha. Y vamos. Talón. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Relajamos. Nos volvemos un poco. Vamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. No podemos parar del golpe. Estamos activando mucho el cuerpo. De nuevo inhalamos. Exhalamos. Listo. Vamos a iniciar con los estiramientos. Primero. Vamos a semiflexionar un poco las rodillas. La palma de las manos atrás donde inicia el glúteo. Y vamos a sacar la pelvis. Listo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Volvemos. En esta posición. Una mano encima de la otra. Y sacamos glúteo. Bajamos tronco. Y. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Subimos lento. Ahora. Marcamos con talón. Y bajamos a tocar. Punta. De pie. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Subimos lento. Cambio. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Siguiente ejercicio. Como una pequeña zancada. Bajamos. Y estiramos del todo. El pie. Nos vamos un poco hacia adelante. Y. Cuento. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Subimos lento. Ojo con esos cambios. La otra pierna. Bajamos. Y un poco hacia adelante. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Y. Por último. Flexionamos las rodillas. Manos encima de las rodillas. Y. Sacamos glúteo. Sacamos la dorsal. Listo. Postura del gato. Se llama. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Terminamos este increíble programa. Esta increíble rutina de GAP. Los espero en el próximo programa con nuestro compañero Mateo que va a estar increíble como siempre listo. Nos vemos hasta la próxima compañeros. Muchas gracias. Y hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.